La Organización Mundial de la Salud dijo que se están produciendo alrededor del mundo muchos brotes de cólera, una enfermedad que tiene relación directa con la pobreza y que puede matar a alguien en cuestión de horas si no es tratado rápidamente. En los primeros nueve meses del año, 26 países han reportado a la organización brotes de cólera, un aumento considerable si se considera que entre 2017 y 2021, menos de 20 países registraron situaciones similares en un año entero. El problema, además, no solo es que tenemos más brotes de cólera, sino que estos son más grandes y mortales, dijo el responsable del equipo dedicado al cólera en la OMS, Philip Barbosa. Ya en 2021 la mortalidad casi se había duplicado con respecto a la media de los cinco años anteriores, y en África ha alcanzado el 3%. Según los datos comunicados, existe una vacuna para el cólera, pero actualmente las reservas son muy limitadas y los pocos millones de dosis que se tienen serán utilizadas para intentar controlar la emergencia actual. No tenemos suficientes vacunas para responder a los brotes agudos, y menos aún para poner en marcha campañas de vacunación preventiva, lo que sería una manera de reducir los riesgos, lamentó Philip Barbosa, responsable del equipo dedicado al cólera en la OMS.